es que vos igual y apu el viejo cristian o sea así mismo pasaba con acuerde de cuando aposté lo veía que él venía casi peladito y pintando acuerdas en el mural apu y lo que se quedó lo ve sí arriba en la casa cuando la pena está empezando ahí bueno pero entonces el proceso tuyo como más o menos en que en qué momento te das cuenta que vos de escultor sí pero 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 está que está haciendo esa rana todos los artistas todos los días van aprendiendo se mueren como botero que se murió no no pero o sea apu fue que según de los si el cauca y allá con los taitas son la soledad pero a vos que o sea porque es que cuando estaba río y cuando estaba pachito bueno tenía esa destreza como la iba aprendiendo pero por ejemplo ahorita que hace cinco minutos comenzaste con el alambre hacer eso y ya le va dando la forma y también está en lo que sube una rana una rana y que y una hoja atrás a la vas a poner o sea porque es que hacer escultura miniatura es más difícil y si alguien te dice que hagas un pavo real pero a dibujado pero a dibujado o sea por eso es que es tan importante acá en siloé apu con con las con los rostros con las pinturas con el dibujo y vos con la escultura porque de la noche a la mañana ha emergido ha salido he dibujado más no he dibujado bien pero tenés más facilidad para la escultura o sea si vos te ponés a hacer un mural quizás te vas a demorar mucho en hacerlo y no te va a quedar como le como le queda a apu pero la escultura había que preguntarle a apu si apu tiene la capacidad de hacer escultura es que no es fácil porque de pronto porque pues de pronto si pero es que nosotros tenemos el caso por ejemplo del monumento en contra de la opresión acá en siloé que se encontró en 1958 que usted lo conoce que está ahí arriba el monumento de tierra blanca el maestro Alap era el coautor él no era escultor él era pintor escritor cierto y el maestro Castañeda era pintor caricaturista y escultor o sea él tenía una cosa más que era la escultura pero no escribía o sea y hacía poesía pero no escribía como escribía Alap entonces no significa que porque usted es muralista va a ser escultor o porque usted es escultor va a ser muralista son dotes las puede tener las dos obviamente pero le gustó más una sí o sea tiene movilidad para una de pronto puede ser mejor puede ser mejor escultura y no sabemos eso pero yo sigo insistiendo con la pregunta Guato es más o menos en qué fecha o en qué año vos entendés que la escultura para vos es todo porque en el pasado cometió mucho derrores y tenía una promesa con alguien y pues no se pudo cumplir pero yo tengo que ir adelante cambiar entonces me centréme en porque la persona me acompañaba ahí siempre si fuera de noche fuera de día estaba ahí y me me voy a morar pero que me hiciste laica como en fin que chilo como hace rápido que si me entiendes pero yo estuve en estos días ese tiempo atrás digamos por ahí un año y medio dos años ya yo que él todavía estaba y me acompañaba haciendo esto porque estábamos entrando pero él también era escultor no está hablando de lo que es de Juancho la compañía de Juancho o sea que esa es tu inspiración después de la muerte del hombre sí porque yo lo que con él en ese momento yo solo sé lo que es y yo sé que fue original y fue con sinceridad entonces yo dije Juan por qué me vamos a cambiar y yo le dije sí pero podíamos hacer loción y todo eso entonces se quedó en estambayas entonces yo él en vida te daba ánimo para que siguieras haciendo la escultura claro hoy porque me acompañaba y se sentaba aquí pan hasta tarde todas o sea que voy a hacer las esculturas en memoria Juancho porque fue ah muy bien pues ya descubrimos entonces ¿por qué se te aceleró el porque lo viste a sufrir antes de morir? ah bueno yo fuera a hablar y cuando él llega él hablaba como que le daba alegría verme entonces yo digo que por eso que el viaje a punto fue estar ahí Juan porque era el que de realidad una vez que me presenté la calle de río sí yo porque el mensaje yo estaba tirado o sea yo estaba más cogido de lo que yo no estoy ahora porque no lo voy a negar y cambiar y tengo la capacidad de lo que yo quiera muñeco en concreto en el ámbito dibujo me falta más quiero aprender más no sé mucho pero me gusta tengo la facilidad de hacerlo y tener la capacidad como Apo o sea son escultores y pintores muralistas que le nace y no han ido a una academia cierto pero si de pronto le presenta la oportunidad a la academia se pule más la historia de vida de Jerónimo Vargas más conocido como Apo nacido acá en esta casita que ustedes ven aquí en el barrio El Cortijo en la comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica y historias de vida como los artistas se van haciendo desde la barriada y obviamente 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 Guato ha estado participando en todas las esculturas el caballo que hizo con Rigo le ayudó a Pachito con la negra Jacqueline con el otro caballo y con el arriero y han hecho más más esculturas están haciendo las figuras del gorila en contra del racismo y bueno obviamente son muchas cosas historias de vida y el tiempo libre lo está ocupando haciendo arte y eso es importante pero lo más importante aquí es como la memoria si lo ve que no está en venta Guato no se gana un solo peso haciendo estas cosas y se hace con retazos hoy por ejemplo no tenemos cemento no es que estemos pidiéndole a nadie porque no no queremos que nadie donde nada porque mañana conseguiremos más cemento pero lo importante es que la memoria a través de la escultura a través de la pintura no tiene precio y la memoria si lo ve no está en venta gracias y hay que seguir adelante en memoria del viejo Juancho Juan Carlos Hoyos desde Siroé, Cali, Colombia experiencias de vida escultores populares artistas populares y lo dejamos ahí mirando el trabajo de escultura de Guato con un sapo una rana y atrás una hoja donde él se camufla